La rellena de pollo, pollo reciclado del domingo, que ayer estuvimos cocinando el pollo de muchas formas, seguramente vos también tenés pollo, si no le podés agregar otro relleno no hay ningún problema, pero mirá lo que es, tentate sin masa y de fácil resolución. Hoy día lunes esta tarta rellena de pollo que es espectacular y es sin masa y empezamos ya de inmediato a hacerla, tenemos un bol, le vamos a agregar 4 huevitos, siempre huevo tenés en tu casa ahí al costadito de la heladera, 4 huevos, alegría, se viene la primavera, florece el amor, florece la cocina y nuevos amones y está bonitísimo, me encanta la primavera, ya voy bajando la musculosa, el short, la sojota, me encanta andar con poca ropa. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Me acaso un batidoncito chiquitito? Qué lindo, está bien, está perfecto. Empezamos, 4 huevos, vamos con 2 tazas de leche, lo que utilicé fue una taza común de té, que ahora los chicos me van a traer medida tradicional, acá, una taza así que esta debe ser un poquito grande, la que vos tenés de té común, para las medidas. Entonces, empezamos con 4 huevos, 2 tazas de leche, ahí está, muy bien, 2 tazas de leche, acá está, esta es la medida que yo quería mostrar para que no haya ningún tipo de problema. La taza común que tenés en tu casa, 2 tazas de leche, le agregamos 4 huevos, 2 tazas de leche, muy bien, para que no haya problema, para que la media que vos la puedas hacer en tu casa tranquilamente. 2 tazas de leche, muy bien, vamos con media taza de aceite común, aceite de maíz, aceite de girasol, hasta ahora sencillito, todos los ingredientes que tenés en tu casa. Vamos a colocarle un poquito de sal, no mucha, no mucha sal, porque ya va a venir el pollo que está condimentado, un poquito de sal, ahí estamos, ¿por qué no? Tengo pimienta negra recién molidita, vamos a colocarle un poquito de pimienta negra, un poquito de pimienta a la vida. Hola, mi amigo, mi querido, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien solo, ¿no? Sí, estamos bien. Por lo menos un día a la semana, ¿viste? Igual se necesita a las mujeres, pero... Obvio, son fundamentales, ¿viste? Entramos sin los patines. Tenerológicamente, sí, ¿viste? En invierno ponerte una bufanda es muy agradable. Ahora que esa bufanda te ahorque, no, querido. Entonces, bueno, no sé, pero un día así de libertad. Está bueno, está bueno. Ya tenemos una música todo lo que da. Ah, sí, no, que no tomes tanta cerveza. Ay, que limpiarme acá, hay que ponerte los patines. Ah, que saca al perro. Ah, que cuida a los chicos. Ah, que dejame plata. Ah, 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 ah. No, pero somos más tibios. Sí, sí, somos más tibios. Pero lógicamente dentro de un par de horas la estamos extrañando, como loco. Es mi amor, mi vida, como te quiero. No podemos así. Está Dan. Ah, no, está Dana, es cierto, sí. Es un rosacito, rosacito a Nico. ¿Cómo se siente? Es un machito más. Dana es un machito más. No. Dano, ¿qué haces, Dano? No, no. No me voy a decir eso. Qué lindo que bailaba ayer, ¿eh? Qué lindo que bailaba ayer, ¿eh? Qué linda pareja, ¿eh? Qué linda, qué linda pareja que hacíamos ayer bailando, ¿eh? No, 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 disculpe. Cuatro huevos, cuatro huevos habíamos partido. Cuatro huevos, dos tazas de leche de este tamaño, dos tazas de leche, le agregamos y batimos un poquito los huevitos con la leche y media taza de aceite. Bien. Aceite común, aceite de girasol, aceite de maíz. Yo que tenga cinco tazas. Cuatro huevos, un poquito de aceite y dos tazas de leche. Y dos tazas de leche. Batimos un poquito de huevo, le agregue un poquito de sal, le agregue un poquito de pimienta cada vez. Y que tengo un poquito de perejil, vamos a ponerle un poquito de perejil. Póngale perejil. Y él le dice, ¿y la masa dónde está? No, la masa está acá adentro. Ah, no, la vas a ver. ¿Cómo está ahí adentro? La masa está acá adentro. Un poquito de perejil, ahí está. ¿Qué le pasó? Yo, el toque femenino es fundamental. Bien, bien, bien del potro, bien del potro. Entró, entró, vamos, vamos. Entonces, un poquito de perejil. ¿Qué le vamos a agregar ahora acá? La harina, harina común, una taza y media. Con dos cucharaditas de polvo de hornear, que tengo por acá. Ah, con razón le queda así altita. Le agregamos la harinita ahí, mezclamos bien, calabrese. Muy bien. Dígame si... Ah, ya empecé con el calabrese, ¿no? Sí, sí. Ya empecé con el calabrese. Mezclamos bien toda la harinita ahí. Muy, muy sencilla esta. Vamos a agregar toda la harina. No hace falta amasar, no hace falta nada. Solamente... Es súper práctico. Súper práctica, calabrese. Para el día de lunes viene espectacular. Te levantaste y no tenés muchas ganas de cocinar. Querés preparar, viene todo el batallón de los chicos, viene el marido también. Cansado de trabajar y con muchas ganas de comer. Y tenés esta preparación que es espectacular. Mirá, mezclamos bien la harinita. Ahí está, que no te quede nada de harina. Le da enérgicamente para romper los cocines. Exactamente. Mirá cómo te queda. Y la masa, ¿dónde está, calabrese? Mirá lo que te queda. Mirá el resultado. Mirá el resultado. Está buenísima. Súper esponcosa. Ahí está. La mitad de la preparación. Un poquito más. Ahí estamos. La mitad de la preparación vamos a colocarle ahora el pollito. Pollito que ya estaba reciclado. Yo me preguntaba dónde estaba el pollito. Pollito que ya está cocido. Lo cortamos bien chiquitito y lo mezclamos con un poquito de cebolla de verdeo y puerro. Salteadito. Un poquito de puerro, un poquito de verdeo. Le mezclamos con el pollito que ya está cocido. En este caso, pechuguita de pollo. Pero Suprema también puedes utilizar. Hablando de pollo, qué rico, qué buen pollo al disco que se mandó hace. No, estaba rico, ¿eh? Oh, maceradito. Y qué bueno marinada que le mandamos, ¿no? Marinada en vino tinto. Qué bueno que estaba, ¿no? Qué bien que la pasamos a los dos. Qué bueno que estaba. Me encantó ese pollo. Por ahí, si te gusta, si te queda, si te sobra, podés reciclarlo para esta tarta, ¿no? Totalmente. Pollo al disco, ¿qué hiciste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El pollo que hizo usted a la parrilla. Ahí está, el arroyado. El arroyado que está, qué rico que está. Cala, mirá, le metemos todo este pollito en el medio. Y ahora para darle más sabor calabrese, vamos a colocarle todo. Colocarle todo. Ahí está. En este caso, me gustó la marina de ayer, ¿no? Me gustó mucho. Me gustó mucho todas las preparaciones, me gustó todo el programa. Pero vos no lo viste, ¿no? ¿Qué te lo viste vos? ¿Qué te lo viste? Inolvidables. Como ayer, que inauguramos la semana de la cerveza en Cocineros Argentinos. La tengo acá, ¿eh? La tengo acá. Que vinieron tres maestros cerveceros. Viste, con esos toneles, con esos tachos. Vos podés hacer cerveza artesanal en tu casa. Increíble. Una cerveza maravillosa, buenísima, genial. ¿Y sabe qué le pido pesado hoy? Ah, sí, todas suyas, todas suyas. Pancetas, unas pancetas ahí en finas lonjas. Podés usar jamón, jamón cocido, podés usar jamón crudo también, ¿por qué no? Sí, sí, en finas lonjas. Pero para darle más sabor, le vamos a poner unas finas lonjas de pancetas. Muy bien. Finas lonjas. Calabrese. Sí, finas lonjas. Yo a todo esto, entre la cerveza y entre esto y lo otro, me perdí. A ver, no me cuenta de entrada, ordenadamente, cómo fue el tema ahí de la harina. Muy bien. Para esta tarta de pollo, lo que hicimos fue mezclar. Si no, recurrimos al machetón. No, no, no. Pero tengo en la cabeza. Yo la voy a tomar. A ver, a ver, a ver. Tómeme, tómeme. Bueno, empezamos con cuatro huevos, dos tazas de leche. Eh, bueno, no figura. Cuatro huevos, ¿eh? Cuatro huevos. Está bien. Sí, acá figuran tres porque yo le agregué huevito. Ah, como se sabe de la boceta. Ahí está. Cuatro huevos. Cuatro huevos. Dos tazas de leche, media taza de aceite común, maíz o tirasol. Mezclas bien, le agregas un poquito de sal, un poquito de pimienta y luego le agregas una taza y media de harina. Excelente, alumno, tan rara. Excelente. Sí, loco, está todo muy lindo, pero no se lo van a probar. Una taza y media de harina, dos cucharaditas de polvo domeano. Espectacular. Se le sabe toda. Mezclamos bien, mezclamos bien hasta formar una masa que se va a quedar así, mirá. Bien, 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 bien ágil. Ahí está, esta es la textura que se tiene que quedar. Ah, sí. Sí. Vieras que la textura no tiene más de la masa hasta acá. La mitad de esta preparación la mandás a un molde enmantecado y enalienado de 26 centímetros o de 24, lo que vos no es tan ágil. No tan ágil. Más sedentario, más estancado. Más de la piscina. Más de un libero. Claro, claro, sí. Ahí está, la mitad de la preparación la volcás en este molde enmantecado y enalienado y le colocás la dos pechuguitas de pollo que ya están cocidas, recicladitas, cortaditas bien chiquitas con un poquito de cebolla de verdeo, un poquito de puerro, mezclás todo, colocás todo el pollito. Luego le colocás, esto es opcional, unas lindas lonjas de panceta, pero puede ir también jamón cocido. Sí, porque no, paleta, salame, al gusto de piachete, también puede ir carne de pollo, carne de vaca. Al gusto y piachete. Al gusto y piachete. ¿Qué tengo acá? Aceitunitas negras también. Para la rotativa, al gusto y piachete. Al gusto y piachete. Entonces, cala, aceitunitas negras. Aceitunitas negras también para acompañar. Esto acá que huele a la imaginación, como siempre decimos, lo que tengas en tu casa, le colocás en el relleno. Un poquito más de perejil, calabrese, ahí está. Tenemos el pollo, tenemos la panceta, tenemos la aceituna negra. ¿Te acordás que ya había quedado la mitad de la preparación? Claro, sí. ¿Y sabés qué hacemos con la mitad? No sé. La volcamos. Oh, ahí, mirá. Ah, mirá vos. Ahí te va a quedar una tarta rellena, calabrese. Qué bien, bien. Una tarta rellena. Ahí está. La mitad de la preparación como base. Exactamente. Después vino el pollito salteado con la cebollita de verdeo, que estaba bárbara. Las finas lonjas de panceta ahumada. Las finas lonjas de panceta ahumada. Sí, yo también lo doy. Y después la otra mitad. La otra mitad, exactamente. Recordá que le pusimos un poquito de sal, un poquito de pimienta, porque ya tiene panceta, tiene el pollo que está condimentado, digamos. Y para terminar, quesito rallado. Bien, bien, bien. Una buena cantidad de quesito rallado. Ahí estamos. Que Juanito hoy es día de hombres. A mí me gustaría que estemos todos los muchachos. Y sí, venga, venga, vamos a probar. Venga, chocine. Venga, muchachos. Pero mire, qué buena opción. Qué buena opción la de Juanito Ferrada. Es tan buena la opción que la vamos a probar. Es simple, es simple como nosotros, como los hombres. O sea, no haces masa para poner la tarta abajo, sino está todo incluido en sí mismo. Todo incluido en sí mismo. Es una gran masa. Un gran pastel. A ver, a ver. Es exactamente, un gran pastel. Hay que probar acá, ¿eh? No le damos mucha vuelta.